Y miren, yo también les voy a comunicar algo que sigue sucediendo y sigue sucediendo, porque tremendo alboroto se armó ahora en el aeropuerto de la Ciudad de México, sí, una vez más, cuando los reporteros se encontraron con Alejandra Guzmán, la roquera, emprendió la huida rodeada de sus guardaespaldas, que no les importó que varios compañeros de la prensa iban cayendo al piso, uno tras otro, con todos y sus equipos. Bueno, pues obviamente entre gritos y empujones, siguieron a la cantante, que no se detuvo ni un segundo para atenderlos. Recordemos que en diciembre pasado, Alejandra Guzmán ya había protagonizado otro escándalo al supuestamente destruir la cámara de un reportero. Pero como dicen en mi pueblo, pero si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Si ya saben que no se va a parar. Y de todas maneras, ella tiene que moverse, lo hemos dicho miles de veces, vienes cansada de un vuelo agotado, lo último que quieres es estar dando entrevistas, y cuando ya le dices no, o empiezas a caminar, ¿te siguen aventando? Exacto, sí. Oye, pero además como de videojuego, ese empujoncito que le dio. O sea, lo tocó y se fue al piso el hombre. Sí, sí, sí. ¿Como los futbolistas? Exacto. Ajá. Como los street fighters. ¡Hace video! Ay, Dios mío, no, no, de verdad. Terminan sobándose la pierna que no era. Ay, mira la derecha. ¡Ah! Son tremendos actores, ¿eh? Que hacen la competencia, Dani.